Atención Corso Balvin, casi pasa Se la saca el dios encima Hay que marcar y tapar líneas de tiro Voy a marcarlo, voy a marcarlo Y me sento, cuidado Ojalá te haga figura Fernández Ojalá te haga figura Fernández La concha es mal, vamos No podemos perder, no podemos perder Este partido no se podía perder No se podía perder Ojalá te haga figura Fernández Así como el partido de San Martín Por todas partes, la clase de correr ¿Qué? Pagos y cagones Yo lo sabía No maricones, dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Acá estamos Acá estamos Así lo vamos a vivir, eh Así lo vamos a vivir Con el toro Vamos Afuera Lo echa afuera Lo echa afuera O lo tapa Fernández Lo echa afuera Lo echa afuera Lo echa afuera Lolo, no mídalo Lolo, tápalo Vamos Lolo Estamos en Norte, Lolo Lolo, no mídalo Lolo, tápalo Vamos Lolo Por favor, Dios mío, por favor Árbitro Árbitro, no nos dio No nos dio Sal Fernández La puta que te parió, Fernández Que increíble la de Fernández Esta vez Algo de con este equipo Hemos perdido el clásico 3 a 1 Hemos regalado dos goles Y la concha de su puta madre Qué difícil se pone el torneo Qué difícil se lo pone todo